Calito, pendiente que se viene el ring Bumbay, ojo, dos temporadas y medias en Ninja Fútbol Club allá en Beesport, pendiente Señores, a minutos, a minutos de tener a Daniel El Chichel Rooks en la vida detrás del aficionado Pues ya sabrán más o menos por dónde va el tema con él Lisette Palacios, cuando se conecte a Daniel, mándele un gran abrazo, perfecto Se lo vamos a dar con gusto su mensaje Por ahí está Tawo también, solo falta que se vence una John, Rimbumbay, Castillo, Guadrón, Jonathan Para que todos los ninjas estén ahí conectados Saludos a Nixon Barber, por si necesitan alguna Ahí yo no sé Calito, solo sé que andaba ahí con el gordo de Soya City Haciendo una gran labor, que los felicito bastante por esa familia que se quedó sin sus cosas por la lluvia Eso es de admirar Y la verdad que en estos tiempos hay que ayudarnos Primo, con todo, mañana le va a gustar, primo, el que viene, así que pilas Enritus, saludos mi viejo Ya, ya está agendado por ahí Gerson Tamacas, buenas noches, saludos también Bien, ya en unos minutos hay que darle tiempo a Daniel El Chele Rux Para hablar de fútbol y a Sabran, verdad, el tema principal El equipo de sus amores Ufa, Luis, saludos Chele, con todo, con todo Grande Tawo y no del cuerpo Saludos igual mi viejo Ahí estamos, ahí estamos Enritus, señores, síganlo Pendientes ahí con él también, una gran persona, un gran jugador Saludos a Ralf Hernández Síganlo también a él si pueden Él es una gran persona también Por ahí hoy tuvo a Henry Perdón, a Kevin Caravantes Dice el Tamirano Que mandes un saludo Chele Rodrigo Saludos desde San Marcos San Marcos con todo Van a hablar de Firpo Aunque me queda de principio así Ey, Enritus, correcto, papá Si usted es de eso, vea Ya me acordé que ahí le vi la camisa De uno de los equipos que subió una foto Sí, sin duda Sin duda Preguntarle por qué cuando se nacionalizó el Chele Decidió Ah, lo leí, buenísimo Buenísimo, lo leí Lo leí, se lo vamos a preguntar Todas esas preguntas vienen acá Más las que ustedes me ayuden Esperemos que se Que ya está pija Así decirle Eh Saludos a DJ Dark Uno de los fundadores de los pibes De Tecla Parte de la barra de Luis Ángel Firpo Señores, en minutos Daniel El Chele Rux Para hablar de fútbol Ya saben, vea Del equipo de Usulután De allá del Sergio Torres Pendientes Vamos a esperar a que Se conecte Ahí está ya señores El invitado de la noche Como decía él Fanfarrito Fuera nervios Está Estamos esperando que se conecte Un par de minutos Ya estamos Enlazando Para hacer el en vivo Hermano Mejor estadio Con Con una de las mejores Eh Gramas Es una mesa de billar Sergio Torres Vamos a esperar Eh Ha de haber ocurrido algún problema Saludos Melvin Gracias por estar pendiente De la transmisión La vida detrás del aficionado Señores Saludos Pro Ya tenía días de no ver Los likes Pero aquí estamos de nuevo Gracias Ferry Tranquilo Yo sé que el tiempo A veces apremia A veces no Hay cosas que hacer Tenemos obligaciones Y todo siempre A su debido momento Señores Hoy en la vida detrás del aficionado Daniel Rux Pendientes Ya Ya nos saludas Altamirano No hombre Cada rato se mete Vas a ver por qué Gatito Saludos Saludos mi viejo Saludos Vamos a A ver cuál fue el inconveniente Con nuestro invitado de la noche Daniel Rux Ahí está Vamos a enviarle la solicitud Bárbaro Alan Saludos Pequeño proyecto Que estamos comenzando ahí Para hablar de fútbol No quiere llegar el chele A veces no se puede hacer nada Ustedes saben que la tecnología El internet El agua El fuego Todo eso El viento es No está a nuestra disposición Está en conexión Se cae Cabal Sí De hecho Le mandé la solicitud Y se le cayó Vamos a esperar a que se conecte Baja esa camisa de la alianza Mal plante Ni modo Si tuviera aquí Del Firpo Del FAT Del Águila Pues créanme Que yo encantado Mandame la solicitud Ahí está ya Muchachos Ahí ya se la hemos enviado Ah, seguramente 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 Está buscando la camisa De Firpo Aunque ya sabemos que él es Él es Firpense Como muchos de los que están conectados Estamos esperando que le caiga la solicitud No, hombre Calito Ya va, hombre Uy Bueno A su salud A mis primos Allá Alan y el Tamo Señores Mañana se vienen dos entrevistas Mañana tenemos dos entrevistas Por ahí Tranquilo, misa Por ahí tenemos Dos jugadores Uno Uno extranjero Jugando acá en el país Y uno nacional Que juega en el extranjero Así que pendientes Señor Daniel El Chele Rux ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué le puedo decir? Costó un poquito Porque venía medio carrereado De la radioemisora Y este Y en buen salvadoreño Me agarraste con los pantalones caídos Pero ahí vamos ¿Qué le puedo decir? Nervioso Alegre Bendecido De que me haya aceptado En este espacio La vida detrás del aficionado Un pequeño proyecto Que voy comenzando Dale Con todo Es importante De tratar de conocer De tratar de conocerlo Sin embargo Ya sabrá que La afición Quiere hablar Del equipo Que usted tiene puesto En su camisa Y tatuado En su corazón Ahí está Por ahí va la primer Por ahí va la primer pregunta Que me hicieron ¿Cómo nace ese amor A Luis Ángel Fils? Ah Esa es una historia larga Campeón Mira Viene de la siguiente forma Yo llego A El Salvador Un 14 de enero De 1980 Yo nací En Uruguay Aunque nunca viví En Uruguay Viví En ocho Países Diferentes Los 16 primeros años De mi vida Y vine A parar El Salvador Porque la misión Diplomática De mi papá Tenía como siguiente Destino El Salvador Jamás me imaginé Que empezando La guerra Como estaba comenzando Iba a ser Mi país Iba a ser El país En el cual Resido De hace más De 40 años Es mi nacionalidad Porque soy Salvador Eño Si bien es cierto Después recuperé La doble ciudadanía Porque en un principio No existía No soy extranjero Yo soy Salvador Eño Salvador Eño Por nacionalización Por naturalización Soy casado Con Salvador Eña Padre De tres hijos Salvadoreños O sea Todo está dado Y tengo ya 40 años De residir En el país El primer día Que llego Futbolero Como he sido Toda mi santa vida Vengo y llego Y Llego solo Me leo Un periódico Un 14 de enero De 1980 Viendo ver Cómo era La tabla De posiciones ¿Verdad? O sea Quería saber De qué se trataba ¿Verdad? ¿Cuáles eran Los equipos Que habían acá? Y Voy leyendo Luis Ángel Firpo Un equipo Con nombre De boxeador ¿Verdad? Y me despertó Curiosidad Y digo Oye ¿Esto qué es? Pues o sea Deben ser unos pesos Pesados O sea ¿Vos te imaginabas? ¿Qué se yo? Mohamed Ali Haber sido El más chiquito De ellos ¿Verdad? Este Se me ocurría Que salían a pelear A jugar con guantes Una onda así Y que jugaban Siendo esto El lunes 14 de enero Jugaban el miércoles 16 de enero En el Flor Blanca Que todavía se llamaba Flor Blanca En el 1980 Contra el Atlético Marte Así que dije No Me armo de valor Voy a ver Y fui a ver Mi primer partido de fútbol En El Salvador Y por supuesto Fui a ver Un Atlético Marte Firpo ¿Verdad? Fue una noche Memorable Una noche De un éxito Increíble Fue una noche De triunfos Y de gloria Para el Marte Que nos encajó Saís a uno ¿Verdad? Perdimos Deshonrosamente Los jugadores No eran Ni en lo más mínimo Peso pesado Eran Piringuitas así Chiquititas ¿Verdad? Que el más alto De haber medido Unos 60 Una cuestión así Flaquitos Todos ellos Y obviamente No era el gran equipo Más bien Era una cuestión De lástima Pero Al fin y al cabo Un día Venía yo de Honduras Vía tierra En plena guerra Estaba cerrada La Panamericana La Panamericana Entonces Me vine por el litoral Y Viniendo un domingo Mediodía Paro a comer Allá en el famoso Hotel Florida Y Y Y me dice la señora Y Que no va a ir El Firpo Usted No le digo ¿Por qué? Porque está acá Hoy juega Sí Hoy juega Y juega Contra Centriagueño Me dice Y capaz que Descendemos Me dice Porque Si perdemos El partido Descendemos Entonces Como siempre Firpo Peleando el ascenso Entonces Voy Llego Después de almorzar Me voy al partido Que era el mediodía Y Le logramos ganar 1-0 al santriagueño Entonces Eso me Ya Ya me empezó Ya me alegré Ya empezó A incidir en mi ánimo ¿Verdad? O sea Que el hecho de que Estábamos jugando Obviamente Y que nos salvábamos De un descenso Razón por la cual Comencé yo Un poquitito Bueno Casi inmediatamente Entré a medios Y comencé A condicionar mucho Mi Mis estados de ánimos En medios A cómo hubiera quedado Luis Ángel Firpo El día anterior Los lunes Por explicarte algo ¿Verdad? Eso me Me servía muchísimo Y aparte me servía muchísimo Porque Firpo Jugaba Que se En Chalatenango Por decirte algo Y entonces Tenían la oportunidad De ir hasta Chalatenango E ir conociendo el país Las carreteras En plena guerra Hermano O sea Nadie se animaba A irse por la troncal del norte Hasta Chalate Pero yo iba Y iba siguiendo Obviamente Al equipo ¿Verdad? Tanto así fue Que Que la gente De Firpo Y en esa época Don Gustavo Torres Cerna Que era el El presidente Y Mario Alvarado Brand Me empezaron Como a volar Ojo Y este Chelito Es el mismo Que habla En la femenina De que De que se siente mal Porque perdió Firpo Porque no sé qué Y toda la cuestión Y Y me fueron Invitando Pues a llegar A Usulután A llegar más seguido A los partidos Para hacerte la corta En 1980 Promediando 1982-83 Me invitan A formar parte De la junta directiva Y justo coincide El momento Cuando sí se da El descenso De la temporada 82-83 Y es necesario Hacer una colecta Para poder comprar La categoría Del agave En aquella época De la hacienda Del platanar Recordarás Obviamente Bueno Vos no habías nacido Probablemente Pero en aquella época 1982-83 El agave Había ascendido El agave Era un equipo De colonos De la hacienda Muy bueno Por cierto Pero tenía Tenía ciertos Problemas económicos ¿Por qué? Porque Era el equipo De los colonos De la hacienda No eran jugadores Profesionales El dueño De la hacienda Estaba feliz Que jugaran en primera Porque eran muy Pero muy buenos Pero obviamente Logran mantener La categoría Sin ningún problema Pero Económicamente No era rentable Porque la hacienda Queda A cuatro kilómetros De San Miguel Entonces toda la gente Era águila Y algunos eran dragón Entonces no había Una afición Para el agave Y esa es la La oportunidad Que se nos da De recuperar De no descender Realmente Así que todos Los que andan Hablando De que De que hace tiempo Venimos comprando Categorías En realidad Compramos nuestra Primera categoría O sea El primer origen De Firpo Es la fundación Del Firpo El El Del 21 de septiembre De 1923 El segundo origen Es en 1983 Cuando compramos La categoría Del agave El tercer origen Si lo queremos ver De alguna forma Es con la compra De la categoría De juventud independiente Y ahora Y ahora Con la sesión De la categoría Del independiente De San Vicente Claro Mira Primero Chele Daniel O señor Rux ¿Cómo me permite Que lo digan? No Como te dé la gana Chele Daniel Dale con todo No hay ningún problema Si me decís solo Chele También entiendo No te preocupes Mira Daniel Ahí dice DJ Tark SD Él es uno De los aficionados De los pibes De Tecla Que dice Buena historia Que muchos No sabían Si así es Así es Y un saludo especial A los pibes De Tecla Este Ya vamos a hacer Una convocatoria Cuando se levante La cuarentena Para que nos juntemos Todos Barras Fuerzas vivas Gente De De Empresas Comerciantes Allá en Usulután Para explicarles Bien el proyecto Cómo viene Qué se está haciendo Y todo O sea Una reunión abierta Porque mira Mira qué interesante Es esto Los estatutos De Firpo Dicen bien Pero bien claro Primero Algo Que yo Jamás voy a permitir Que deje de pasar Y es Que el Firpo Le pertenece A la ciudad De Usulután O sea Sus propietarios Son la ciudad De Usulután Entonces Y sugiere Hacer foros abiertos Cada Cabildos abiertos Cada cierto tiempo Para que la gente Pueda opinar Al respecto Todo el equipo Enterarse Eso no se hace Por lo menos En los 40 años Que yo tengo De ser aficionado De Firpo Lo vamos a volver a hacer ¿Por qué? Porque todos tienen derecho A opinar A señalar A sugerir A proponer planes A aportar ideas Y eso lo vamos a hacer Hace mucho rato Con el presidente Juan Pablo Herrera Ya lo tenemos platicado No lo habíamos hecho Básicamente porque La cuestión De la cuarentena No nos lo permite Pero queremos hacer Una reunión masiva Multitudinaria En la cual Todos los que estén Interesados en Firpo Lleguen Y de ahí Nos vamos a dividir Que se yo En tracks O sea Un track Para la parte deportiva Un track Para la parte administrativa Un track Para mercadeo Un track Para logística Y operaciones Y cada quien Puede Comenzar A aportar Su esfuerzo En el punto que sea Así que La convocatoria Ya va a estar abierta Lo único que le falta Fecha y hora Pero va a ser En Usulután Por supuesto Cumpliendo con los estatutos Tal como debe de ser Claro Y eso es importante Porque él es DJ Dark Él es Su nombre real Y con el perdón De los aficionados Se llama Alberto Y él me comentaba Más o menos eso Que son los pibes De tecla Que están bien pendientes De lo que usted acaba de mencionar Por ahí dice José Roberto Quintanilla Daniel ¿Se le está dando Mantenimiento al estadio? Sí Sí se le está dando Mantenimiento al estadio Gracias a una familia De Usulután Que tiene el equipo Y que está manteniendo Obviamente Que es la familia Montano Y que está ayudando A que El terreno Esté en óptimas Condiciones Faltan un poco Las reformas Que todavía se van a hacer Hablando de Barras La gente de La Furia Pampera Ha recogido Una cantidad de dinero Ellos mismos Y ellos mismos Van a reconstruir Un poquitito El muro Del lado Donde Donde ellos se ubican O sea La tribuna Que siempre va a ser De La Furia Pampera Porque desde la época De los aceres Es la hinchada Del Firpo Hay un par De cosas más Que hay que Reparar Recordarán ustedes Que el camerino Se había Reparado El de locales Ahora Falta reparar Un poquitito más El de El de visitantes Para reunir Todas las condiciones Al momento de empezar Hay otra pregunta Por ahí Que dice ¿Qué sintió Al ver a Firpo Desaparecer Y cómo nació El proyecto De volver a Primera División? Bueno, mira El proyecto No era Volver a Primera División Tenemos que ser Muy pero muy sinceros Cuando empezamos Con esto Lo empezamos Con mi mancuerna Que siempre Le llamo así Aquel de desgracia Que es el flaco Estrada ¿Verdad? Miguel Estrada Cuerno Que es también directivo En esta directiva Empezamos los dos solitos O sea Nos juntamos Nos juntamos Con el mexicano Al cual Modesto Le había querido Vender el equipo Sin ser el dueño Con Juan Carlos Y con los representantes De las barras Y empezamos a platicar Un poco De que no había Que dejar morir Al Firpo Porque si nosotros No nos inscribíamos En junio De este año Ahora desfasado Por la cuarentena Obviamente Íbamos a tener Un problema Muy pero muy grave Y pensábamos Con el flaco Inscribirlo En Tercera División Que era donde Digamos Nuestra capacidad Económica Nos permitía Había que pagar Como 150 mil dólares En deudas Que había dejado El viejo Modesto Y en lo que Estábamos en eso Platicándolo Ya después De cuatro o cinco Reuniones Con los Méndez Que son parte De los neofundadores La cuestión Da un giro Y el giro Que da Era algo Que había Platicado Con Juan Pablo Herrera Antes Cuando tenía Lo de la UDAS Me dijo Nos encontramos Una vez En el canal Con el licenciado Rafael Alvarado Cano Y me dijo Mire usted Debería ser El presidente De Firpo Me dijo Yo le doy La categoría Solo hay que pagar Esto De lo que Se le debe A los jugadores Obviamente En ese momento No era El momento Digamos Ni el lugar Medio como Adecuado Para hacerlo Pero Llegado al momento Si se da el acercamiento De Juan Pablo Herrera Que ya había sido Directivo de Firpo Con los Méndez Y entonces Dicen Ok Hagámoslo Juan Pablo Herrera Aporta La categoría Del independiente De San Vicente De primera división Bajo este concepto Si vamos a invertir 150 mil dólares En pagar las deudas De otro Veamos la forma De que esto Pueda de alguna manera Recuperarse Para ser invertido En el mismo equipo Pues o sea Esa es La idea En tercera división No obtenés Ninguna posibilidad De recuperación En segunda Yo había ya hecho Lobby con un par De amigos Que tienen equipos En segunda Porque el equipo De Occidente Está sonto Perdón El grupo de Occidente Tiene grupos impares Equipos impares Correcto Y Diciéndoles Miren Nosotros deportivamente Descendemos a segunda Administrativamente A tercera Pero esta es una Administración nueva Nosotros no generamos Estas deudas Más bien Las estamos pagando Denos chances De actuar como invitados En segunda división Hasta ahí O al proyecto Con el flaco La subida Primera Se da Específicamente Por la sesión Por la permuta Del independiente De San Vicente Preguntan varios J.C. Gutiérrez ¿Será parte Del proyecto? Sí Ya estamos conectados Con Juan Carlos A Juan Carlos Le hicieron muchas Trastadas Desgraciadamente O sea Vuelvo a insistir Le trataron de vender Por una cifra millonaria Un equipo Una persona Que ni siquiera Era el dueño Del equipo Eso tiene que quedar Bien pero bien claro Y lo vuelvo a ratificar El dueño Del Luis Ángel Firpo Es la ciudad Y pobladores De Usulután Nadie más En estos momentos Que nosotros vamos a asumir Como directiva No somos dueños Del Firpo Somos administradores Nada más Los mismos Méndez Flores Joseph Árguedas Juan Pablo Córdoba Que constituyen La Los neofundadores Tampoco son los dueños De Firpo Son quienes otorgan Las administraciones El único dueño Es la ciudad De Usulután Modesto Torra Se hinchaba el pecho Diciendo que era el dueño Y que lo estaba vendiendo Y que lo ponía a la venta Pero que nadie Quiera comprarlo Nadie va a comprar Un terreno Del que no tenés Escritura hermano Es así de fácil O sea Trataron de timarlo A Juan Carlos Pero lo logramos Recuperar En pro Del cariño Que el equipo En cierta forma Le despierta Y porque Él tiene también Inversiones A nivel profesional De empresa Que representa Para nuestro país Hay una pregunta De un aficionado Que dice Daniel Este nuevo proyecto Para vos Va para Un trabajo A largo plazo O solo se han enfocado Para estar En este torneo Es decir O llevarlo Aunque sea Para estar En tabla media Te voy a contar Cuáles son Mis proyectos Para mí Este torneo Que va a empezar No sabemos cuándo Pero va a empezar Es el torneo En el cual Tenemos que Conservar la categoría Pero sin apremios Sin apuros Sin 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 socazones Digamos O sea Tenemos que Que mantener La categoría ¿Cómo te puedo Explicar? Jugando lindo Con un buen Equipo Este Con 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 buenos Resultados Tratando de Mantenernos No te puedo decir Que en la medianía De tabla Pero sí Tratando de Mantenernos De la mejor Manera posible El proyecto Es que En el 2023 Que el equipo Cumple 100 años Seamos campeones El objetivo Es ese Ahora Si pasa antes Nadie se va a enojar O sea Por eso Si pasa antes Que logramos Clasificar Porque por ejemplo En el 2022 Tendríamos que estar Clasificando por lo menos A semifinales Ya para Para ir construyendo El El camino Si pasa antes Nadie se va a enojar Tampoco Pero Esto es paso por paso O sea No podemos agarrar Y armar Y Una llamarada De tus así Y después Aparecemos en última posición Otra vez No Armemos algo Que sea sólido Que venga de la raíz ¿Verdad? Que Que el máximo logro Que Al que aspiremos En este campeonato Sea definitivamente Mantener La categoría Sin aprendiz Claro Decía un aficionado Que si Iba a existir O hay una cuenta Donde se pueda ayudar Sí Vamos a inaugurar Y esto es parte Del proyecto de transparencia También Que yo quiero que tenga El equipo Y Juan Pablo Herrera Está totalmente de acuerdo Y Miguel Ángel Anaya Que maneja la parte legal También totalmente de acuerdo ¿Cuál es la idea? La idea es fundamental Señores Una cuenta Con cuatro firmas O tres En eso estamos Pero una de las firmas Es la mía Para garantizar Que el dinero Que entre De todas partes Que pueda Estar ingresando Se canalice Directamente Al pago De jugadores Llámese Dinero de patrocinadores Dinero de ventas De vallas aéreas Dinero De De los De los amigos Que colaboran Desde los Estados Unidos De los amigos De Usulután Que puedan aportar Las barras En colecta Etcétera Y nada De taquías Las taquías No son para pagar Tanía Las taquías Son para Pagarle al pelón La cóster Para que nos lleve A Chalatenango Porque allá Vamos a jugar Para pagar Las bebidas refrigerantes Para pagar Almuerzos Para eso Son las taquías O sea Las taquías No pueden servir Jamás Para el sostenimiento De un equipo Sino que Todo lo demás Y Esa cuenta No la hemos hecho Todavía Simplemente Por los problemas Que hay ahorita Que tenés que llegar Al banco Y mi DUI Termina en uno Y el del otro Termina en ocho Es un desastre Entonces Pero si va a existir A muy corto plazo En todo el tiempo Que tienes De estar en el país Preguntan a aficionados Si puedes darnos Un once Un once Glorioso De los mejores Que haya tenido El Firpo Claro Aunque no hayan jugado Juntos Simultáneamente No 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 importa Vale Por ejemplo Iré por partes Para mí La portería Siempre va a estar Disputada Por Misael Y por La Carlanga Ambos Dos jugadores Emblemáticos Aunque Misael Obviamente Hizo carrera También con otros Equipos Y La Carlanga También porque venía De Metapang Cuando lo Cuando lo compramos En la línea De cuatro Me atrevería A decir Por la derecha Que Manuel Salazar Al centro Giovanni Y Leonel Cárcamo Y por la izquierda El Flaco Estrada Los volantes De contención Para mí Que siempre Fueron muy importantes Fernando Lazo Y Denis Salas Sin lugar a dudas Volantes Creativos Gente como Como Jaime Alas Gente como Que te puedo decir Extrapolando tiempos El mismo Wilma Torres ¿Verdad? Mauricio Cienfuegos En esa En el área creativa De la media cancha Y jugarte siempre Con dos en punta Que es El estilo de Firpo Toninho Y Díaz Arce ¿Verdad? Con eso te extrapolo Varias épocas Diferentes De grandes jugadores Que han marcado La época En Firpo ¿Verdad? Claro Claro Hay una pregunta Dice Daniel ¿Qué pasará Cuando Firpo Juegue en el Tuzcatlán A las 3 pm De un día domingo? ¿Estarás en el estadio O faltarás Por tu programa? Llevo al segundo tiempo Es lo que hago Fijo Fijo Que llega Al segundo tiempo Fijo Al segundo tiempo Sí Eso es algo Que me pasa Desde hace 33 años ¿Verdad? Pero Pero si es importante ¿Verdad? Si es importante Poder Llegar A todos Esos momentos Pero muy probablemente Los partidos En Usulután Los juguemos Sábados En la noche ¿Verdad? Puede ser Ahí en esa reunión Que te digo De todo el mundo La gente puede decir De pronto No, mira En Usulután ¿Por qué no volvemos A jugar Los domingos A las 11 de la mañana? Que era cuando La gente El visitante Llegaba Y se calcinaba Básicamente Porque hace Mucho calor Ok, sí Pero para eso Nosotros necesitamos Entrenar En Usulután A las 11 de la mañana Que es Básicamente La premisa De todo eso No puede jugar 11 de la mañana En 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 el Sergio Torres Apodado De esa manera Como la caldera Del diablo Por Don Oldi Báteres Que Dios Tenga En su eterno Descanso Sin estar Obviamente Físicamente Preparados Para ello Hay una pregunta Que me llama Mucho la atención Y dice Daniel Ya en alguna Opiné Que sería Fabuloso Una tienda De souvenir De firme Donde no solo Se pueda Comprar camisas Sino tazas Relojes Gorras Vasos Etcétera Ok, sí Definitivamente Eso es Es algo Que tiene que Que irse Aprovisionando O sea Tener una tienda Oficial de firme Y en el estadio Mismo O sea Donde Donde obviamente Se hace en la mayor Parte Del mundo Tener la oportunidad De llegar Y comprar Tu souvenir Tu cuestión Que te querés llevar Del equipo Tu camiseta Lo que fuere Así lo mismo Un salón De trofeos Es el momento De comenzar A recuperar Todos los trofeos La gran mayoría Los tiene La familia Torres Y no va a haber Ningún problema Para generar Un área También segura Donde estén En exhibición Y donde haya Diferentes alineaciones De firme De todos los tiempos O sea Son proyectos A corto plazo A corto y mediano plazo En los cuales Vamos a ir avanzando Sin lugar a dudas ¿Hay algún adelanto Daniel De alguna marca Patrocinadora Nacional O internacional Que se le pueda Dar a la Afición Pampera Mira Hay una marca Que en estos momentos Que en estos momentos Tenemos puestos Todos los ojos Casi que en ella Porque es una institución Bancaria La cual no voy a decir El nombre Para que no se nos caiga El negocio Que ofrece Ofrece una muy buena cantidad Por la exclusividad En el uniforme ¿Sí? Esa es la idea Específica Tener El chance De que Sea una marca Bancaria Específicamente Quien quiere tener ¿Qué significa eso? Significa Que por ejemplo Los Torres Torres Polanco O sea Los Torres buenos ¿Verdad? O sea Los hijos de don Sergio Han fundado Una nueva marca Que se llama La Usuluteca Y ya me ofrecieron El patrocinio Entonces obviamente También tendrán Su parte En el patrocinio Pero vamos a crear También vallas aéreas Y varios lugares Publicitarios Tener por seguro Que En los canales De televisión Bueno El 4 Telecorporación Quien tiene los derechos De televisión Va a querer Transmitir Del Sergio Torres Rivera Seguido Porque Vienen partidos Interesantes Recuerda que Vuelve Marte También Vuelve Otro equipo Grande Hoy los partidos Hoy vas a tener Martes Alianzas Vas a tener Firpo Águila Firpo Marte Águila FAS FAS Marte Partidos que obviamente Se sacan chispas ¿Verdad? Entonces eso es Muy pero muy importante ¿Cómo mira los nuevos Fichajes de Luis Ángel Firpo Daniel Yo los veo A todos Muy bien Faltan todavía Un par de De puestecitos Por ahí Que se van a ir logrando Como te das cuenta Es una mezcla De jugadores Que vuelven Al Toros que vuelven Al redil Jugadores Que venían De independiente Lo cual está muy bien ¿Verdad? Porque tenían Compromiso previo Con Juan Pablo Herrera Jugadores Que estaban En el vencedor Por ejemplo ¿Verdad? Y Extranjeros Que ya han jugado En el país A excepción De Néstor Nelson Barahona El ruso Que es el panameño Que viene a debutar Pero es un jugador De mucha jerarquía Es el jugador Que jugando Para la selección De Panamá Le metió el gol A la Argentina O sea Es Es un jugador De alto quilataje Y vuelven Jugadores Que son insignia En estos momentos Dentro Del equipo Como Marvin Ramos Yo peleé mucho Porque Marvin Regresara Porque considero Que es Por lejos El mejor Volante creativo Que puede llegar A tener El fútbol Saludereño Despreciado A estos momentos Todavía por selección Nacional Que lo han convocado Un par de veces Nada más Pero yo sé Que este es el año Eduardo Vigil Que regresa El Teco Melgar Que también Mucha gente Que está regresando Buenos amigos Que vienen independientes Matías Coloca O sea Hay muchísima Pero muchísima Gente Lista Para tener La oportunidad De poder salir Adelante El hecho De tener Apolo Y a Un gangán Te dice Bien pero bien Claro Que vamos a jugar Con dos en punta Pues O sea Firpo No va a ser Un kirpo cutarrero De tirar Un jugador Uno adelante Y paremos De contar Va a ser Un equipo Que te va a jugar A dos puntas ¿Cómo va el tema? Dicen los aficionados De ahí Por lo de la reserva Sub-15 Sub-17 Bueno Tengo la colaboración Ya cantada De Diego Enríquez Quien Es el representante De College Cup En el país Yo estoy muy cerca De ellos Porque mi hija Juega en la selección Nacional De College Cup Y Diego Me llamó Él es pampero A morir Desde siempre Él Recibió Cursos Universitarios De deporte Y administración Deportiva En universidades De Estados Unidos Mi hija Y el equipo Femenino Fueron A dos universidades En San Luis Missouri A tener Fogueos O sea Él tiene Muy pero muy bien Visto La formación De De divisiones Inferiores No te quiero decir Que va a ser El técnico O algo Pero si es una persona A quien yo le encomendaría Este proyecto Como para poder Sacarlo adelante No te puedo decir Que vaya a ser el técnico Por una cuestión Bien fácil Esto tiene que estar Concatenado Por supuesto Con Rendero Siraeta Que va a ser El técnico Del plantel principal Porque tiene que haber Una hilación Directa Entre sub-15 Sub-17 Reserva Y ver la permeabilidad De poder subir Por supuesto A primera división En un momento dado Dice por ahí La afición Pampera Que ¿Qué marca Será el uniforme? No lo puedo decir Y simplemente No lo puedo decir Porque no lo conozco O sea Sé que ya se tomó La decisión Teníamos Cuatro Marcas mexicanas Dos extranjeras Y una nacional Pero no te sé decir A estas alturas Con cuál Nos vamos A quedar Pero ahí vamos Dicen Dicen que si Que si sueña Con que Díaz Arce Pueda dirigir A Firpo Sería precioso En algún momento dado Sería muy Pero muy bonito Sería muy bonito Que el Chencho Pudiera dirigir También A Firpo Sería muy bonito Que Que sé yo Que Giovanni Que tuvo Digamos Un momento amargo Para dirigir Al equipo Pero que es un gran técnico Pueda volver a dirigirlo También Que jugadores Como Exjugadores Como Mario Joya Que es un excelente Técnico En segunda De división Tenga la oportunidad De dirigir al equipo En primera También Para mí Los ex pamperos Tienen que ser Obviamente Los técnicos Y vámonos al caso Rendero ira esta Jugó en Firpo Y lo va a dirigir ahora Claro Vámonos un poco Saliéndonos Del tema Para conocerlo A Daniel Jugó A algún deporte En algún momento Siempre Siempre Toda la vida Sigo jugando Todavía Obviamente Fanático Del fútbol Pero Me querí En la natación Mientras Viví En Argentina Tuvimos la oportunidad De ir Tres compañeros De colegio A aprobarnos A aprobarnos A un equipo De tercera división En Argentina Que fue el Deportivo Morón Que era el que nos quedaba más cerca El Deportivo Morón Nos incluyó en su quinta división Y era bonito Y era bonito Porque era Fútbol Ya federado Ya haciéndolo En Buenos Aires Después nos cambiaron A los tres Por un solo jugador De estudiantes De Buenos Aires No estudiantes De La Plata Sino que estudiantes De Buenos Aires Que quedan caseros Y Y nos pasaron A la quinta De estudiantes De Buenos Aires Pero ya era un poco Más difícil Porque para poder llegar Hasta estudiantes De Buenos Aires En caseros La distancia Era mucho más grande Seguíamos siendo estudiantes Estudiantes De secundaria Y obviamente No teníamos Todo el chance Del mundo Y había que Agarrar buses Y llegar Hasta entrenar Así que no seguimos Entonces me conformé Con seguir jugando Por ejemplo En varias partes Pero cuando llegué A El Salvador De lo primero Que hice Fue jugar Con la selección De la Einstein Que ahí Fue donde empecé A estudiar De inmediato Después Tuvimos La oportunidad De jugar Con En Honduras Tuve la oportunidad De jugar con un equipo Que se llamaba El Monte Cristo Que era Que era Que era muy bueno Pero todo esto En división Es aficionado O sea Nunca trascendí Más allá Ni era Mi idea hacerlo Y hoy Sigo jugando Obviamente En estos días De cuarentena Pero tenemos Torneos Internos En Telecorporación Salvadoreña Y tenemos un equipo De Telecorporación Salvadoreña También Que participa En torneos Como Raptel Y seguimos Adelante Una parte De eso Hago Jogging Gimnasio Todo eso Y tengo 57 años Así Adelante Perfecto ¿Cómo nace Ruxi Parker? Ruxi Parker Nace De De esta simbiosis De que De que Gerardo Era el cantante O sea La voz Que no tenía Canciones Y yo era El compositor Que estaba Lleno de canciones Pero no tenía La voz Entonces Obviamente Hacemos Una mezcla Ya nos conocíamos De antes Por Por Cherada Y habíamos Producido Varios jingles Juntos Pero Un día Sí Porque sí Me llamó Por teléfono Y me dijo Mirá Ya puse Mi propio estudio Quiero que lo vengas A conocer Vale Le digo ¿Sabés qué hagamos? Pues lo voy a llegar a conocer Pero Digamos No solo voy a llegar a conocer Apartame Unas cinco horas Vamos a Voy a grabar una canción Y ya estando ahí Le dije Mirá ¿Y por qué no te incorporas vos A la canción? Y grabamos los dos Sería Digo Por hacer un experimento Y así fue que grabamos Mermelada de tristeza Que fue la primera canción Que grabó Rux Parker Y Y decidimos Meterla en la radio Porque estaba Sentíamos que nos había quedado bonito Y teníamos video Y toda esta cuestión Y Y así fue que Empezamos a trabajar En todo eso Y de ahí en adelante Tuvimos cinco años Muy intensos Como Como grupo Produjimos cuatro Álbumes Uno recopilatorio Y Siempre cada cuatro o cinco años Nos volvemos a juntar Para Para hacer algún concierto Qué bueno Sí Creo que Ahí sí todavía logré Escuchar un par de canciones Por mis abuelos Mis padres Mis hermanos Sí No Son canciones clásicas Sí Tres cuartos de nada Es la que más Ahí está Tres cuartos de nada Hay muchas canciones Que son muy buenas Todas están en las plataformas digitales En Spotify Ahí las pueden encontrar Y Son Canciones que suenan Digamos Muy bien Para la época ¿Verdad? O sea En aquella época Se grababa De manera un poco Más rudimentaria Y aún así Logramos hacer Bastantes cosas interesantes ¿Qué le diría La afición pampera De este proyecto? Bueno Que tengan fe Pero sobre todo Que la fe Venga acompañada De una aclaración De todas las dudas Que puedan tener Al respecto No estamos vendiendo Espejitos ¿Verdad? No estamos cambiando Espejitos por oro No estamos haciendo eso Somos un grupo De gente Que quiere Y que ama Al Firpo Porque somos Firpenses ¿Verdad? Ex jugadores Aficionados O sea Gente De empresa Gente que se acerca Y que toda la vida Han sido Pamperos Eso es muy Pero muy importante Para tener en cuenta La verdadera identidad Del equipo O sea Si la directiva Siente el equipo De esa forma No solamente Como un proyecto Económico Obviamente Tenemos Un futuro Espléndido Por delante Dice por ahí Consíganos una entrevista Con la muerte Estrada Ah Con mucho gusto Después si querés Te comparto El El Instagram Del flaco Y el flaco Va a estar contentísimo De De platicar Porque él mismo Tiene Tiene mucho chance Y muchas historias Que contar al respecto Al respecto Al respecto Al respecto de Luis Angel Tir Pues sé que con muchísimo gusto Lo hacemos Ningún problema Perfecto Gracias Daniel Creo que la plática Fue bastante amena Si se fijó Muchos aficionados Estuvieron Están pendientes Y colaboraron Con preguntas Solo dice Por ahí Han pensado Aumentar El graderío Si Yo tengo un proyecto Y eso es Bien importante decirlo Que lo tengo Desde la época Te voy a ser sincero Desde la época De Galo Que es Construir La tribuna Sur De Chava O sea La que si te ubicas Daría Espaldas Al cuartel Ok ¿Por qué? Porque no quiero Tocar los árboles Como arquitecto Te lo digo Los árboles Que están En el lateral Frontal Enfrente Por el área De vestuarios Y aquí En esta En esta Se puede levantar Y yo hice Los planos Y hay una empresa Constructora Que está Dispuesta a echarnos La mano O sea No a regalarnos La tribuna Definitivamente Pero sí A sacarla A Que podamos Armar ahí Una tribuna De unas 1200 A 1400 Personas Eso Aumentaría El aforo Daría una tribuna Para visitantes Sí Pero también Para 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 locales Nuestros Sombreada Para que Para que haya Otro 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 lugar De sombra Dentro De la tribuna O sea que se pueda Cerrar la L Específicamente Del lateral Como parte Me brindó Por saber el amor De los colores A Firpo Que el que no sepa Eso Pues mejor Que vuelva A leer Porque la verdad Que Todos los El Salvador Sabemos que ama A Firpo Demasiado Sí No para mí Es una cuestión Básica O sea El Firpo Por eso no lo podemos Dejar morir O sea Hay gente Que no iba Dejar a morir El Firpo Y mucho más Por una mala Gestión administrativa No merecía Tanta historia De casi 100 años Terminar jugando En las alfas Pues por explicarte algo Simplemente Porque vino Un charlatán Cualquiera Y se robó Toda la plata Eso no No puede No puede ser así No puede seguir pasando Claro Sí Es un poco Bueno Da tristeza Ver ese tipo de cosas Porque el aficionado Creo que es el que más Sufre en ese aspecto Sí Tiene tanto tiempo Al equipo Desaparecido Prácticamente Pero hoy que ya empezamos A ver fichajes Y un buen proyecto Como dice ahí Un aficionado Ahí viene el Firpo Señor A revivir Por esos años De los 90 Así es la idea Básicamente Ahí vamos Y en la medida De lo posible Pues Empujando este proyecto Para adelante Muchas gracias Daniel Bendiciones Que pasen Una feliz noche Gracias por el espacio En la vida Detrás del aficionado Y espero sea Una de tantas Ok Gracias muy amable Feliz noche Para todos mis hermanos Pamperos Que descansen Que estén muy bien Y sobre todo Lo más importante Que sigamos Apoyando Nuestro glorioso Luis Ángel Firpo Hasta las últimas Consecuencias Que esto va a estar Lo hemos hecho siempre Estamos acostumbrados Si no es sufriendo No es Firpo Vamos arriba Pamperos Gracias Y que tengan muy buenas noches Buenas noches Gracias 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 Gracias